En tu cuerpo tierno Fue por eso que de ti me enamoré Por ese cuerpo de muñeca Y ese gusto de mujer Y no existe nada en ti que yo no ame No soy nadie sin tu amor Por amor vivienda fan Por amor vivienda fan En tu cuerpo tierno y tan pequeño Hay una especie de veneno Que da ganas de probar Como puede haber tantos deseos En tus ojos, en tus besos En tu forma de abrazar Y fue por eso que de ti me enamoré Por ese cuerpo de muñeca Y ese gusto de mujer Y no existe nada en ti que yo no ame No soy nadie sin tu amor Por amor vivienda fan Por amor vivienda fan Por amor vivienda fan Y no existe nada en ti que yo no ame Y no existe nada en ti que yo no ame Y no existe nada en ti que yo no ame